Villahermosa, Tabasco, 12 de junio. Gerardo Priego Tapia acampa en Cárdenas. Por la tarde, el candidato del PAN a la gubernatura sostuvo un encuentro con líderes de la Chontalpa en el municipio de Cárdenas, donde les presentó sus propuestas de gobierno, las cuales fueron bien recibidas por los asistentes. Y por la noche programó acampar en el Parque Central Independencia de Cárdenas, para presentar en un evento inédito las propuestas de su gobierno para el municipio de Cárdenas. Lo que queremos es demostrar la confianza en Tabasco que tenemos nosotros, que cuando no tienes cola que te pisen no le tienes temor a nadie, no traes tránsitos, no traes policías, no traes camionetas blindadas, no traes guaruras, indicó. Vas, abundó, con el equipo de campaña a dormir en el lugar más simbólico de lo que ha ocurrido en Tabasco en los últimos años en términos de la delincuencia y de violencia, y vamos precisamente ahí por la confianza que le tenemos a Cárdenas, por la confianza que le tenemos a los ciudadanos tabasqueños y a cardenenses de poder estar ahí sin ningún problema y hacer nuestras propuestas para Cárdenas desde el Parque Central.